A un año del terremoto de 7.8 grados Richter, ocurrido el 25 de abril, con su réplica más fuerte sentida el 12 de mayo, al transitar por Bouda, en Nepal, al noreste de Kathmandú, aún es posible encontrar muestras de los daños. De acuerdo con cifras del Ministerio de Asuntos Internos de Nepal, a causa del terremoto 200 personas desaparecieron y 3 millones y medio de casas y edificios gubernamentales sufrieron algún tipo de daño. En el campamento de Bouda convergen unas 450 familias, alrededor de 2.000 personas de 14 distritos de Nepal, la mayoría proveniente de Dolka, Cabre y Sindulpatschuk, pero hace seis meses aún eran 950 familias en el mismo terreno. Al menos 20% de los pobladores de la región noreste emigraron. Algunos se fueron a Kathmandú, varios de ellos cerca de otras ciudades y otros cerca de la frontera con India. Con información e imágenes de Sebastián Romo, colaborador. Notimex.